Hola, buenas, mi nombre es Fana María Robles, estoy presentándome al concurso de emprendedores aprenda financiar, soy licenciada en psicología, actualmente trabajo como psicólogo general sanitario en un gabinete de la localidad de Linares, atendiendo a población tanto infantil juvenil, adolescente y adulto. Este proyecto surge por la necesidad de implantar otro tipo de intervenciones en contextos más específicos, atendiendo siempre a las necesidades de cada paciente. ¿Dónde? Pues en el entorno más cercano del paciente, si es en su lugar de trabajo, además de ser ideal para crear la comodidad de desplazar la psicología, casa, un hospital, un parque dando un paseo, cómodo, de una atención individualizada, personalizada y atendiendo a las necesidades de cada paciente. Aparte de ser accesible a cualquier sitio, como podéis comprobar aquí, sea para personas que tengan falta de tiempo o falta de movilidad, por lo que a través de este servicio quiero que la atención psicológica sea accesible sin importar el lugar en el que se preste y que todos puedan beneficiarse de ella. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.